La República Argentina cumple regularmente sus obligaciones de carácter financiero en el pago de su deuda, por lo tanto no hay default de ninguna naturaleza y característica. Solamente la estrategia deliberada de este grupo de tareas es lo que promueve que Argentina esté considerada en ese eufemismo que se denomina default técnico. Argentina depositó los recursos necesarios en la cuenta del agente fiduciario. Quien se lo impide en todo caso es el juez Griesa en su fallo, pero en definitiva nosotros lo hemos expuesto con mucha claridad, el juez interviene a través de un criterio interpretativo vulnerando un contrato que la misma legislación de Estados Unidos y del Estado de Nueva York ha convalidado. Primero porque el proceso de reestructuración de deuda de Argentina tuvo el 92,4% de acuerdo de acreedores. Segundo, eso tiene que ver con el acceso de los acreedores en forma voluntaria, pero a su vez con un prospecto y un contrato que conlleva a sí mismo y a su vez sin, o mejor dicho contando con la no objeción de la Security Exchange Commission de Estados Unidos. Por lo tanto, con los organismos regulatorios correspondientes y en la misma legislación, en definitiva no se está cumpliendo el flujo de pago en forma regular. Por lo tanto, Argentina cumple. No hay ninguna posibilidad de default por parte de Argentina. Ninguna. Porque Argentina es un país solvente, es un país que tiene los recursos necesarios para afrontar los compromisos y por lo tanto paga. Ahora, lo que pretenden precisamente los buitres y este grupo de tareas es precisamente impedir el pago. Entonces, allí se produce claramente una intervención de carácter extrajudicional en legislación de Gales e Inglaterra, tratando de impedir que acreedores de eurobonos puedan cobrar sus correspondientes deudas, o mejor dicho, la parte de los servicios de los títulos. Y en definitiva, lo que nosotros decimos es que estas mismas personas son los que impiden muchas veces a un jubilado que está en cualquier lugar o en Europa a no cobrar simplemente por su voracidad. Porque lo que no puede aceptar el mundo es que exista un grupo minúsculo de especuladores financieros que pretenda en 6 años tener una rentabilidad del 1.608%. ¿Usted cree que eso es tener voluntad de negociar? Eso es tratar de extorsionar, como lo han hecho siempre. Extorsionan a los jueces, extorsionan a través de campañas mafiosas en sus respectivos congresos. Porque en Estados Unidos, gran parte de la Cámara de Representantes y de los senadores y del Congreso de los Estados Unidos tienen el financiamiento de sus campañas de estos fondos buitres, que se aprovechan de los países precisamente para tener ganancias exorbitantes y extraordinarias. Por lo tanto, la comunidad de países en términos internacionales tiene un fuerte respaldo por la República Argentina y Argentina cumple regularmente su deuda. Y lo que exige la República Argentina son condiciones de negociación. O sea, la República Argentina establece un diálogo franco, abierto, transparente y promueve condiciones de negociación justas, equitativas y legales para el 100% de las bonitas. Porque Argentina tiene con qué cumplir sus obligaciones, lo va a cumplir conforme a su capacidad de pago. Ahora, no puede de ninguna manera aceptar extorsiones de ninguna naturaleza. Y a su vez, lo que nosotros concluimos con esto es que cuando se solicita el stay oportunamente al juez Griesa, que fue precisamente en los escritos, cuando uno observa el transcript de las audiencias que se celebran en el juzgado del doctor Tomás Griesa, también ellos plantean que no están dispuestos a conceder un stay, que es la suspensión de la ejecución de la sentencia de modo deliberado. Por lo tanto, todo lo que dicen en la solicitada no es cierto. Es parte de la mentira con la cual siempre han pretendido extorsionar a la Argentina.